Recuérdame esa anécdota, una actriz, creo que Betty Davis, ya no la llamaban de los estudios después de haber sido una de las más solicitadas para películas, que después tuvieron un gran éxito. Y puso un anuncio en un diario diciendo, actriz con gran experiencia y valor solicita empleo. A raíz de ese anuncio le llamaron porque renació la idea de filmar con otra actriz de gran renombre, pero también ya entrada en años, para concretar qué pasó con Baby Jane. Que fue una película que tuvo mucho, mucho, mucho éxito. Primero, porque las dos se odiaban cordialmente. Y segundo, porque el tema de la película era realmente interesante. Es cabroso. Sí, sí, sí. Terrible en cuanto al odio que puede suscitar la envidia entre dos mujeres de esa edad. Y yo no sé tú qué opinas, porque tú sí sabes de cine, pero yo creo que cualquier otra actriz que pusieran, de las que en ese momento figuraban, no hubieran hecho bien qué pasó con Baby Jane. Pues es que eran luminarias de grandes éxitos en la pantalla. Por eso todo el mundo las recordaba. Pero aquí vuelven esa historia a algo terrible, un drama casi casi irresistible de seguir en su transcurso por la crueldad con que una de ellas atormentaba a la otra. Así es, incluso esta era muy cruel con sus hijos. Había adoptado hijos y los había tratado tan mal que uno de ellos escribió un libro que se llamó Mamita Querida y ella fue dueña de la Pepsi Cola. Sí, pero esa ya es harina de otro costal. Lo que se me va el nombre, ahorita se me fue. John Crawford. John Crawford. Hay una anécdota de Betty Davis que le dice a John Crawford, John Crawford tuvo relaciones con todos los artistas de la Metro Golden Mayor, excepto con la perra Lassie. Bueno, pues a propósito de eso y otro hecho muy curioso que ocurrió en México cuando la ANDA estaba en manos de gente que la manejaba mal, según un grupo muy numeroso de actores y actrices. Y entonces intentaron separarse, pero perdían la oportunidad de contratarse con quien no se hacía responsable porque no pertenecían a la ANDA. Sí. Y fue un grupo muy numeroso y de actores y actrices muy valiosos. Entre ellos estaba Héctor Bonilla y... ¿cómo se llama ella la que hizo la vida en televisión? Ofelia. De la gatita. Ofelia. ¿Se acuerdan de ese hecho también? Claro, cuando se revelan y crean un sindicato alterno que se llamó la Asociación Nacional de Interpretes. Sí. Pues ahora está apareciendo otro grupo. Se reunieron actrices y actores que ya no los llaman ni para actuar en televisión, ni en cine, ni en teatro. Y entonces se están formando un grupo que se llama Talento Libre Latino. Sobre todo algunos ya perdieron contrato de exclusividad con Televisa o TV Azteca. Los actores Otto Circo, Patricia Reyes Espíndola, Raquel Pankowski. ¿Esta era la que hacía de Marta? De Martita. La ayudaba muchísimo en físico igualita. A Cela Robinson, Silvia Mariscal. Esta sí fue muy destacada. Pues todos los que estás mencionando, ¿eh? Irina Areu. Están unidos para promover su talento y experiencia. Otto Circo habla sobre esta iniciativa que circula por internet y que tiene como objetivo informar que están abiertos a proyectos dentro y fuera del país. Ahora tenemos una libertad total y empezamos a buscar otras plataformas. Patricia Reyes Espíndola, esta mujer me asustó a mí. Cuando hizo aquella vida de la que mata a sus hijos, Elvira Cruz Luz. Hace un papel tan apasionadamente real que provoca susto porque el hecho ocurrió. Hechos de la vida real, dice. Yo creo que sin temor a exagerar, es de las actrices de carácter que más les cree sus papeles. El que desempeñe se lo cree. También hizo de lucha reyes. Sí, también una vida deprimente, ¿no? Y también te arrastra en esa desgracia, esa falta de amor a la vida, esa decepción amorosa y sin ganas de vivir. No, tremenda y convincente la mujer. Pues ella es la de la idea de reunir este grupo compacto con los mismos intereses e informar que están en una nueva etapa. Destacan que la respuesta ha sido sorprendente, pues ya hay varias ofertas de proyectos nacionales e internacionales. Ay, pues qué bueno, porque Otto Sirgo y los que mencionaste, los que mencionaste, es gente con talento, es gente que se desempeñó durante muchos años a la sombra de Televisa. Cuando Televisa no los tenía como empleados, los tenía como material exclusivo de sus almacenes. Y son como braceros, ¿no podrán aspirar a estar en las cadenas que tanto filman ahora en Estados Unidos en español? Sí, seguramente. Porque hay algunas independientes que no tienen nada que ver con Televisa. Mira, en un tiempo Hollywood contrató locutores mexicanos, locutores y actores. Resulta que Hollywood, todas sus películas en inglés, grandes atractivos, cañonazos cinematográficos, no tenían mercado en Latinoamérica porque la gente no sabía leer o le daba trabajo, flojera. Y entonces llamaron a un grupo, yo conocí a algunos de ellos, locutores y actores, y se los llevaron a Nueva York a grabar las traducciones de todas esas cintas de gran éxito, porque descubrieron que el español de los mexicanos era más simple, claro y se desarrollaba lo mismo con ese valor en Cuba que en España o en países centroamericanos. Nuestro país era reconocido por toda la gente que trabajaba en el doblaje, en hacer todo ese trabajo de pasar las películas, lo que era ya el cine sonoro, al español. Y pues ahí está Evangelina Elizondo, Tintán y bueno, habrá muchos más. Y decían que incluso se escuchaban muchas veces mejor las voces que se utilizaban en el español que la de los actores en inglés era como que más agradable, se daba ese fenómeno de que había más aceptación. ¿Por qué no se unen como productores? Yo no creo que los tuvieron como almacenes. Es que ese es el problema, mira, les pagaron exclusividad muchos años, que no hablen mal de Televisa porque todos fueron bien pagados en Televisa, ninguno se le dio mala cara nunca, ni les faltó trabajo. Entonces, un poco a eso se quejan de los productores y todo, pero ellos que los productores es el que arriesga su dinero y esos proyectos cuestan mucho trabajo. Están acostumbrados a ganar y muy bien, Televisa pagaba muy bien las novelas, hasta el que salía y entregaba, nada más sonreía. Por eso ahora estas compañías que no quieren sindicatos y que no quieren gente con problemas y que no están acostumbrados a pagar tan bien, no los contratan. Yo creo que otra idea muy fructífera que podría ser es renacer, hacer de nuevo el experimento de carpas populares. Ya hubo quienes, creo que Cachirulo y Plácido Domingo, intentaron revivir la zarzuela y algunas otras ramificaciones del teatro español, pero no se reunió el público suficiente. El problema con ellos, Maneli, en cuanto a Televisa, es que ellos no podían hacer ningún proyecto fuera de Televisa, al tener la exclusividad, pero no creas que todos tenían una exclusividad millonaria. Eran muy pocos los que tenían. Yo no creo que ni Patricia, ni Otto Sirgo, ni Silvia, tenían exclusividades millonarias. Tenían un sueldo, buen sueldo, pero no una exclusividad millonaria. Pero además, sacaron a todos, de Azteca sacaron a todos. Y de Televisa, se quedaron con los bonitos, nada más con tres, cuatro caras bonitas. Y a los que hicieron Televisa. No entiendo el punto. Los que hicieron las telenovelas, los sacaron. Los que hicieron brillar a Televisa. Los que hicieron los noticieros. Claro. ¿Qué destino tuvieron? Profesor Daniels, estábamos todos los actores en el SAI. Adela se equivoca, la ANDI es otra cosa. Fundamos el SAI, Sindicato de Actores Independientes. Por favor, Adela, si no sabe, guarde silencio. ¿Perdón? Bueno, no es para tanto. Se nos confunden. Hace ya mucho tiempo que ocurrió eso. Gracias. Incluso, ahora ya no sé si es la SAI o la ANDI, pero tuvieron un problema muy serio, ¿te acuerdas? Pues, puros problemas porque les negaban contratación porque eso hubiera provocado una desbandada de la ANDA. Sí, y no les daban el reconocimiento por parte de la Secretaría de Trabajo, que ese era el problema principal que enfrentaban. No le conviene al gobierno que haya un doble sindicato, porque así maneja uno solo en los tribunales. Sí. Entonces, esa es la razón. Cuando se trató de crear una asociación de locutores fuera de la que existe, esa respuesta nos dieron. Es el mismo problema de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación. Ándale. Pero eso sí, los aceptaron por la cantidad de maestros y sobre todo porque se centraba en tres estados. Sí. Michoacán, Guerrero y Chiapas. Pero tienen reconocimiento estatal, no federal. Y el otro tiene federal. Ah, claro. Sí, los contratos importantes, los convenios, los aumentos de sueldo, las prestaciones, todo eso se maneja desde acá. Sofía Rodríguez Ríos, de 80 años, en la Colonia del Valle. La actriz estadounidense Betty Davis puso un anuncio en el periódico que decía, Actriz ganadora de Óscares solicita empleo. Atentamente, Betty Davis. Soy asidua a escuchar radio, y de joven leí mucho, pero ahora soy débil visual. Me voy porque tengo otras actividades. Adiós. Y tiene muchas actividades. ¡Qué envidia! Muchas gracias. Como es para nosotros.